acá voy a ponerle el agua y no solamente le pongo agua a los pajaritos sino que también les pongo agua a lo que son a veces vienen unos ríos vienen vienen varios animales acá son ríos zarigüeyas gatos ardillas les dejo eso ahí a ellos uno aquí abajo para la ardilla que yo sé que por acá se pone porque acá le tiró semillas y por acá le tiro a la le pongo agua al zorrío zarigüeyas que a veces veo que anda por acá no sé realmente dónde sale pero por algún lado de acá sale bueno eso ha sido todo mi gente espero les haya gustado espero se incentiven a ponerle comida verdad de paros a los pájaros a los pericos y a todo tipo de ave y cuéntenme los vídeos verdad cómo ha sido su experiencia esto sólo ha durado una semana ellos comen muchísimo y más adelante quiero poner acá casitas vamos a ver es un proyecto que todavía estoy así como evaluando lo porque porque eso implica también más alimentación más cuidado más atención más tiempo y bueno es que no es fácil verdad pero si también ustedes se animan a ayudarme verdad ya sea económicamente mandar una una cosa para alimentar alimentar estos paritos o hacer estas casas pues también es bienvenido el de algunos links a donde pueden efectuar ciertos pagos si desean eso no lo hago para pedir plata pero quien quita verdad quien quita que más de alguno diga hey yo quiero ponerle mandarle semillas ahí al al don pájaro que estaba ya verdad así que sería excelente sería excelente de que porque acuérdense esto sólo fue de una semana y yo los alimento básicamente todo el año durante varios años y si es un gasto pero al final no es que no sé no se me confundí la cosa es que me gusta alimentarlo de una u otra manera pero a veces también no se puede a veces lo hago con menos frecuencia verdad pero trato hacerlo lo más posible porque no quiero que ellos le falte comida y no quiero que pasen hambre así que así es miente así que miente cuídense espero que le hayan pasado bien den su like si no lo han dejado por favor y suscriban si quieren ver este tipo de vídeos así que cuídense miente y hasta luego mi gente casi se me olvidaba casi se me olvidaba y para que vean de que si están viniendo a comer los pajaritos miren estos vídeos los traté de tomar lo mejor que pude ya que cada vez que me acerco para tomar un vídeo o algo pues uno se asustan y salen volando verdad pero vean el resultado sólo ver esto es lo que a mí me llene digo tengo que seguir comprando les comida porque ellos pasan muy felices y hasta sin cola hasta sin cola de este lado como les dije antes allá arriba se quedan acá en la casita así y no es es un bonita una muy bonita sensación así que si quieren ver estos vídeos los vamos a ver a la cuenta de 1 2 y 3 y ¿Verdad, mi gente? ¿Verdad que eso sí motiva? A ver cómo comen, cómo disfruten. Miren, están bonitos, se ven bien bonitas. Pío, pío, pío. No sé cómo le hacen porque son varios y hay diferentes tipos. Pero le hacen muy bonito. Y miren, no sé cómo, no sé si lo huelen, no sé, pero... Y todo empieza con uno. Con uno que se dé cuenta, empiezan a vender los demás. Así que lo mismo espero con ustedes. Que uno de ustedes se anime y empiecen a poner comida para los paros y agua. Ok, agua es muy importante. Miren, ahí hay uno, ahorita. Donde les digo, siempre se ponen a esperar y ahorita está por allá. Miren. Allá, a ver. Allá está el loquito, esperando que me vaya para él poder comer. Así que lo voy a dejar comer y ya me voy. Y así, mi gente, cuídense mucho y hasta luego. Miren, con un helado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.